de poder desarrollar un proyecto importante en nuestro medio. Nosotros creemos que todavía existe esa posibilidad y tenemos que buscarlo. Y es así como se consolidó el año 2015, nos preparamos el año 2006, empezamos a buscar la oportunidad de trabajar en esa modalidad de obra por impuestos. Hemos viajado hasta Piura, nos hemos capacitado en proinversión, hemos tenido una serie de situaciones o fases que han permitido hoy consolidar un proyecto importante. Por lo demás impuesto, yo creo que esto nos va a traer una seguridad al 100%. Creemos que la ciudadanía, al ver que la municipalidad a través de sus funcionarios están apostando por la seguridad, hoy en día hemos tenido una serie de asaltos, una serie de asaltos que se han perpetrado por cuestiones de repente de extorsión, por cuestiones de cierto modo de la falta de apoyo por parte del Ministerio del Interior a favor de la misma Policía Nacional y poder enfrentar esos temas delictivos. Nosotros tenemos que hacer un frente, pero ese frente no tiene que ser un frente cada quien por su lado. Nosotros tenemos que hacer un frente en equipo, donde las autoridades están comprometidas para poder lograr una satisfacción de control, una satisfacción de autoridad. Nosotros lo hemos encontrado, hemos encontrado a lo largo de toda la documentación, falta de ordenanzas, falta de posiciones para poder nosotros establecer la tranquilidad y el respeto en nuestro distrito. Y nosotros ya lo estamos consolidando, porque creemos que nuestro distrito tiene que seguir siendo un lugar pacifista, un lugar donde siempre los solicitantes han metido, han desarrollado, han creado y han salido muchos grandes profesionales. No queremos que nuestro distrito sea uno más. Simplemente este proyecto se está consolidando, pero se está consolidando, pero al mismo tiempo tenemos que sostenerlo, señores. Es algo muy cierto lo que ha mencionado el señor alcalde, en el sentido de que la seguridad ha pasado a ser un tema sumamente crítico. Nosotros somos una empresa que tiene ya casi 15 años en el mercado, recién vamos a iniciar una expansión a provincias. Nuestra especialidad es telecomunicaciones y hace dos años identificamos una debilidad en los sistemas de seguridad ciudadana, y era que casi todos eran inalámbricos, porque eso nos hacía ineficientes y que cada dos o tres años tenían que estar cambiando cámaras. Entonces, ante eso, nosotros hemos planteado una solución que es entregar una red de fibra óptica al municipio. Las cámaras van a estar conectadas con fibra. La fibra va a pertenecer a la municipalidad. Sobre esa fibra se van a poder conectar colegios, postas médicas, servicios municipales, locales municipales. Es una súper carretera de comunicaciones que ponemos al servicio del distrito. No solo eso, sino que no se trata solamente de que un sistema de seguridad ciudadana tome fotos a los criminales. Se trata de poder conseguir una reacción rápida. Es por eso que también parte de la solución es la entrega de un sistema de atención de emergencias, es un software de atención de emergencias. Vamos a entregar 22 radios, así que van a estar intercomunicados con localización GPS. Tres camionetas, también con localización GPS y radio. Los operadores en el centro de control van a poder identificar sobre un plano el origen de la llamada y los serenos que están más cerca de ese punto para poder tratar de disminuir el tiempo de respuesta ante un hecho criminal. Cosa que va a ser muy útil para la policía. Entonces, se trata de eso. O sea, no solamente tomarle fotos, sino también anticiparnos y poder responderle. Experiencias similares. Hemos instalado un sistema similar en Mainas, Jiquitos, que redujo la delincuencia comparado a segundo semestre a un 60%. Es así como estamos observando en este acto trascendental la firma del convenio Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana a los Centros Poblados de Santiago de Cao, Cartayo y Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao, Ascopelo de Libertad. El convenio de mejoramiento y ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana a los Centros Poblados de Santiago de Cao, Cartayo y Chiquitoy, Distrito de Santiago de Cao, Ascopelo de Libertad. Convenio dado por el gerente general de la... ¿Cuándo se inicia... Después de haber firmado ustedes este documento... ¿Cuándo inicia las instalaciones de este proyecto? Buenos días con todos. Me presento a ustedes, mi nombre es Daniel Fébrez, soy representante del consorcio ejecutor. Apenas la firma del contrato de la supervisión y la firma del contrato del convenio, nosotros damos inicio como día uno al expediente técnico, que dura aproximadamente 30 días. Después de la elaboración del expediente técnico, viene la aprobación del expediente técnico previa revisión de la entidad y un día posterior a la resolución de aprobación de este expediente técnico por la entidad, comienza el día uno de ejecución del proyecto. Y en los próximos meses se comienzan las instalaciones. La política de Estado de estas acciones de alianzas públicas privadas es muy clara y establece que, si bien es cierto, una institución pública necesita de un proyecto, también es cierto que se tiene que encontrar a la empresa que quiera invertir en ese proyecto. Y allí viene el tema o la pregunta que quiero hacerles. Porque en estas políticas de Estado se establece muy claramente que pasa por una meditación empresarial en el tema de responsabilidad social. Se han demorado muchas empresas y todavía hasta ahora no lo conciben así, su papel de responsabilidad social. Y yo quiero felicitarlos a ustedes porque, no siendo del lugar, vienen a ser responsabilidad social a nuestro distrito, a nuestra provincia. Y aquí hay empresas millonarias que producen muchísimo dinero y no tienen responsabilidad social. Y es un ejemplo que ustedes, que no son de acá, vienen a invertir en este pueblo. Mi pregunta es, ¿qué los llevó, aparte de la responsabilidad social, a mirar este proyecto, como de repente ya lo ha dicho usted, un tema de visión para su empresa, pero, ¿qué más podemos hacer respecto de la participación de ustedes? Es muy interesante la pregunta, porque realmente, cuando empezamos, lo que podría llamarse esta aventura de participar en el tema de obra por impuestos, sabíamos que la necesidad era grande. Empezamos de una manera circunstancial en Mainas y Quito con un proyecto que encontramos ya publicado y que precisamente las empresas que habían estado atrás del proyecto no se presentaron en la apertura de sobres, o sea, algo increíble. Así que revisamos la documentación y ahí es donde detectamos lo que les había comentado, que eran soluciones inalámbricas. Inalámbricas, o sea, y nosotros planteamos una solución en tibreo porque nuestra especialidad es la tibreo. Tiene menos costo de operación, son muchas más ventajas las que se otorga en la municipalidad. Esta obra, con todos los problemas que normalmente suceden, estaba programada para seis meses, pero no estaba saneado el terreno, tuvimos alguna demora, pero igual, lo pudimos entregar, porque hay un tema de obra por impuestos. Si nosotros no entregamos la obra, como se dice, no la vemos. O sea, realmente nosotros tenemos que terminar la obra para poder recibir nuestro bono cibreo y aplicarlo a nuestros impuestos. Entonces, es una relación gana-gana con la municipalidad. De ahí tomamos la decisión de ampliar nuestra participación en el sistema de obra por impuestos. Y nosotros estamos evaluando una serie de proyectos, principalmente sobre seguridad ciudadana, por el tema de fibra. Ahora, con lo que ha sucedido de las lluvias, ya estamos evaluando de entrar también en la posibilidad de algunos colegios. No tenemos una capacidad ilimitada, pero sí tenemos los recursos suficientes como para seguir colaborando. Estamos ejecutando en este momento proyectos similares en Parcón, en Ica, en Bellavista, en Suyana, y este sería el cuarto proyecto de seguridad ciudadana que vamos a ejecutar en dos años. Necesitamos el fortalecimiento y la sensibilidad para que todos los alumnos salgan, en cierto modo, con un criterio. No es decir, las cámaras me están mirando, no es así. No es así. No.